este supuestamente es uno de los más grandes o el showroom más grande del mundo de Arby's ahí están los para los que tienen billetes valen de 200 mil dólares para arriba está tan grande el showroom que hasta traen carros de golf para enseñarle a los clientes o este ya lo había visto, este que está aquí el Salem FSX, vamos a checar ese no me acuerdo por qué no me gustó mucho, aquí vamos a ver, está chido pero este tiene el Morphe Bed, entonces la gama se dobla este es otro que estaba considerando el Bullet Crossfire, este me gustó está chingón, no más que le faltaron algunas cositas que me gustaría tener algo que tenía muy único es que los jacks, los stands son electrónicos, los cuatro tiene cuatro en cada esquina, pero a trailers pequeños nunca había visto uno que los tuviera electrónicos pero el interior me gustó mucho y los colores están chidos también, colores muy neutrales cuánto es el retail price de este, si no decía pero creo que valía como 30 y 32 mil dólares o algo así creo y ese tiene ventanas de vidrio, eso está chingón y el lavabo está extremadamente grande para este tamaño de trailer las llantas son ya chafonas, tiene amortiguadores de muelle ya es como un poco más anticuado estos son súper populares, el ARPAD estaba viendo este, oh no pero este no es el modelo que vi pero vamos a checar este y ese por qué no me lo enseñaron, no, este es de doble axle a ver vamos a checar este es que les dije que quería nomás de un de un eje que no quería de dos ok, como este es para una familia pequeña ok, pues está bonito pero nada así súper especial vamos a ver el otro ok, este es el favorito hasta ahorita es el jfeather micro 166 fbs esta es la competencia del ARPAD y hasta ahorita este es el que más me ha gustado me gusta mucho como está el interior, está muy elegante porque una de las cosas que no me gusta de los ARPADES es que los quieren hacer ver como casas de verdad con los gabinetes así como pintados o como de como, se ven como anticuados pues como casas de los 60's lo que me gusta de este es que se ve más este modernizado hubiera de grabar con la cámara amplia yo creo ok, está mejor así ok, pues sí, este, alguna gente en internet está viendo los reviews si no les gusta que los colores son muy oscuros para mí no hay ningún problema este, me gustan los colores oscuros tiene su cama el largo de la cama es queen pero lo ancho es un poquito menos que la queen tiene televisión con barra de sonido incluido atrás tiene closet no está bien puesta pero tiene bastante, bastante espacio este para guardar cosas es lo que me una de las cosas que me gustó de este que ahí tiene arriba para guardar cosas aquí tiene para guardar cosas aquí a un lado del refrigerador este es el refri el congelador y el refri el calentón está abajo y aquí tiene el pantry que es como para guardar cosas de la cocina aquí tiene otro aquí tiene más aquí tiene más aquí tiene un chingo de cajones acá también unos cajones la estufa es grande de tres quemadores el lavabo es una de las cosas que no me gustó y a mucha gente no le gusta de este RV que está muy pequeño y no es de metal debería de ser de acero inoxidable esta sala se hace cama y se pueden dormir dos personas aquí y aquí se pueden dormir dos personas entonces un total de cuatro personas que pueden dormir en este trailer ahí está el control para el panel solar tiene panel solar arriba baterías y también tiene tanques de propano el refrigerador puede funcionar ya sea con batería con solar o también puede funcionar con gas propano este trailer está categorizado como para bunda a quien le llaman quiere decir que puedes ir a acampar y no tienes que estar este como se dice no tienes que estar conectado como no tienes que ir a un parque de Arby's donde te puedes conectar a la luz y al drenaje y todo eso este está categorizado para poder hacer bunda quien quiere decir que te puedes ir a las montañas o a donde no hay nada y es este auto suficiente porque tiene el panel solar tiene dos tanques de suena idea de 20 galones de propano pero si llegar a animarme con este yo les voy a decir que le hagan el upgrade para que me pongan dos tanques de 30 galones cada uno aquí está el baño el baño me hubiera encantado que tuviera puertas de vidrio eso es algo que me hubiera gustado un chingo pero pues ni modo no se puede no hay Arby no hay trailer perfecto el espejo ahí está su pendejo otra vez este lo que me gusta es que está abajo porque había otro trailer que me había gustado pero pues yo estoy chaparro y el espejo nomás me veía la frente y luego que ni tengo el lavabo está bien de buen tamaño la taza esa yo que si una de las primeras cosas que se deben de hacer es cambiarla y poner una de porcelana porque es de plástico este muy bien diseñado y oh ok 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 pues me vinieron a dar buenas noticias estamos negociando el precio con estos vatos y bueno para no decir mucho déjenme les enseño un sticker que que le pusieron aquí no se que signifique pero es algo importante tal vez este va a ser el bueno es el exterior tiene dos bocinas ahí viene con una parrilla pero había este una escasez de materiales entonces no la incluyeron pero me van a dar una un cupón donde la puedo ordenar gratis y es una parrilla que se pone aquí para cocinar afuera tiene un refrigerador exterior este es uno de los pocos que tiene doble refrigerador el de allá adentro y este para poner las caguamas si estás afuera ahí echando desmadre este es la cortina como el tejabán se extiende bastante para que estés aquí y que no te esté pegando el sol o si está lloviendo o lo que sea tiene conexiones para que puedas montar la televisión aquí afuera aquí están las conexiones eléctricas tiene también para que te bañes afuera no sé si sea esta o es otro que está de otro lado ahorita vemos el storage aquí la cajuela está suficientemente amplia va hasta el otro lado aquí tiene conexiones de luz y esta marca de Jayco como tengo entendido es uno de es como la mejor una de las mejorcitas marcas de alta calidad por eso son muy caros este estos trailers este trailer vale un poquito más de 30 mil dólares es lo que ando negociando con estos anababiches pero me le estoy poniendo bravo a los cabrones para que le bajen y este trailer supuestamente tiene la categoría de off road quiere decir como que es de todo terreno es un RV de todo terreno eso quiere decir que está más levantado del suelo que los RVs normales tiene suspensión de heavy duty de alto rendimiento y tiene suspensión independiente está en su lado tiene chasis este fuerte como de camioneta tiene la las net guards o brush guards les llaman para que las ramas si te metes como a todo terreno que las ramas no le estén pegando y te lo rayen tiene la escalera se puede mover para el otro lado su llanta de refacción que muchos no la incluyen ahí se le pone la conexión de luz para cuando llegues a un parque o aquí está el baño aquí tiene la regadera para que te puedas bañar acá afuera o si tienes perro para que le lave las patas al perro antes de que lo metas ahí está el tanque de agua negra es donde sale toda la calabaza cocida y este es el slide out estos creo tengo entendido yo que son nuevos porque los slides out las cosas que se salen para afuera que te incrementa la amplitud del interior es algo nuevo en trailers de ese tamaño eso solamente se aplicaba en trailers este grandes y aquí no sé que tiene low point rain esto no sé que sea no sé nada de Rbiz no sé qué pedo o es desparecido pero en vez de tener espacio tiene doble cama que yo no es algo que necesite y como estaba diciendo yo no sé no sé mucho de Rbiz en sí y este en sí no sé ni madres entonces voy a tener que ver muchos videos leer estudiar ver el manual de este porque no sé ni cómo no sé ni cuál es el procedimiento de llegar a un parque de Rbiz y cómo conectarte porque cuando vas a un parque de Rbiz te vas a quedar ahí por un par de días una semana te conectas al drenaje a la luz y al agua entonces como tienes obviamente recursos ilimitados pero no sé o sea hay procedimientos a seguir no lo sé voy a tener que investigar todo eso y varias cosas el mantenimiento eso ya lo sé pues soy mecánico pero bueno todavía faltan hacer unos este unas negociaciones unas negociaciones con estos Sanabaviches y este a ver a ver qué pasa este porque este también es una una meta un sueño que se puede cumplir porque siempre he querido un Rbiz nunca pensé nunca consideré este tener uno como este tan caro yo dije si un día me llevo a comprar un Rbiz va a ser uno de este a cinco mil dólares diez mil dólares o algo así pero nunca pensé considerar uno de esta clase pero la vida es corta y este hay que aprovechar es lo que lo mejor que puede tener uno son las experiencias en la vida ¿verdad? el dinero a la chingada se va y viene al rato me carga la chingada y se queda el dinero en el banco entonces mejor hay que utilizarlo para eso trabaja uno y este pues sí ahí este si se hace el business pues ahí les voy a estar avisando pronto también me enseñaron estos tienen un tipo de construcción diferente pero aquí se empiezan a ver los detalles este la diferencia ven ahí se puede ver la madera la insulación obviamente no es igual fíjense en las llantas y los rines como están este tipo de construcción es este madera adentro con hojas de aluminio entonces no es algo muy duradero y yo lo pienso utilizar en invierno donde voy a estar en temperaturas este bajo cero entonces es lo malo estos son más baratos vamos a ver este cuánto vale fíjense este tiene el precio de 25 mil dólares el que yo quiero tiene el precio de 40 mil dólares entonces este si es una diferencia obviamente hasta con esto estaría súper feliz ¿verdad? hasta esto sería un sueño cumplido pero si tengo la chance de comprar el otro pues me voy a ir por el otro en sí el baño de este me gusta más la tina está más profunda como que siento que se va a salpicar menos de agua no está mal el diseño para el precio es un trailer súper chingón para el precio pero pues si como digo para lo que lo pienso usar yo este creo que le voy a batallar aparte yo lo pienso meter a todo terreno y este la diferencia es que están mucho más bajitos entonces puede que se ande atorando que se atasque pues no pero pues también también fue una opción aquellos son mucho más baratos también pero pues ya si voy a traer algo así ya mejor me compro una casa de campaña ¿no? ¿quieren verlo? medio hippie ¿no? y el baño no mames el baño llega chinga chinga ¿y cómo vas a cagar aquí enfrente de todos o qué madres? obviamente debe tener una cortina ¿verdad? oh sí ahí está ahí está el riel para la cortina pero man ya no 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 uno para cagarse tiene que concentrar uno es un ritual tienes que tener concentración privacidad tranquilidad ¿cómo vas a cagar ahí enfrente de todos? imagínate que esté aquí toda la gente platicando y tú no no mames no mames así que chiste oh ni vi cuánto valía esta madre de seguro puede que esté hasta caro ¿eh? ¿30 mil dólares? no mames ¿por qué? si está bien culé oh pero este se achaparra todo eso se comprime hasta abajo y queda bien bajito como para que lo puedas jalar con un este con un carro más pequeño yo creo esta madre se las quería enseñar nomás por curiosidad no sé si quieran verlo se ve como está chiquito y vas a decir ok está barato estas madres a veces están hasta más caros que los otros porque es algo que está de moda ahorita aquí está el comedor estufa de tres quemadores el lavabo la mesa microondas refrigerador aquí está abajo de la estufa la cama caben dos personas está curioso está chistoso pero vamos a ver el precio cuánto vale esta madre 22 mil dólares para mí es mucho dinero para un trailer de ese tamaño pero como les digo son cosas que están de moda ahorita este supongo que lo puedes jalar con un coche vamos a ver cuánto pesa no tiene el peso pero a veces como son este trailers pequeños son livianos oh la cajuela está bien grande está chido te permite que lo jales con un coche o con una con un SUV ahí tiene el panel solar ya como el que quiero yo que es ese que está ahí el Jayco este ya ya no puedes jalarlo con un coche una este una SUV pequeña ya ocupas una camioneta de media tonelada mínimo este está chistoso oh ok esos están chingones porque este es un toy hauler se llaman es como un este carga juguetes quiere decir que aquí puedes poner tus motos tus cuatrimotos y tiene cama obviamente se comprime esa sale para un lado se dobla y se mete entonces estas unidades también están chistosas están interesantes este para alguien que solamente quiere irse por allá a la montaña andar en su moto o algo o bicicletas de montaña o algo así el precio no veo el papel en ningún lado el sticker pero se me hace que está caro ahí está su refrigerador esta madre que es nomás como para guardar cosas su estufilla dos quemadores no está el precio en ningún lado yo sí quería saber cuánto costaba este pero no duden que casi le llega a los 30 no tendría ninguna duda que llegar a los 30 tiene aire acondicionado ya porque está como de todo terreno y todo el pedo ahora este igual tiene su refri ahí la parrilla pequeña aquí no puedes ni caminar obviamente bueno yo como estoy chaparro casi puedo andar aquí parado este sus controles ahí sus bocinas su cama obviamente esta madre que es este no puede ser ni una moto aquí este es una cama con llantas básicamente esto es lo que es una cama con llantas una cama muy cara con llantas y obviamente con aire acondicionado este wow ok este si no quien quien utilizaría algo así supongo que alguien que solamente tenga un coche la gente que me puedo imaginar utilizando algo así es como la gente que compra un carro tesla ese tipo de gente son los que pueden traer algo así el hitch es de aluminio entonces quiere decir que su prioridad era tener un peso muy ligero no no se por qué no tienen la hoja eso está mal deberían tener la hoja aquí para pues para ver el precio y el peso y todo el pedo lo puedo averiguar por internet pero pues esto obviamente no es de mi interés nomás se los enseñe porque estaba curiosillo bueno pues ya me voy que no he dormido en toda la pinche noche y tuve que venir a hablar con estos cabrones un poquito de las finanzas porque ahí está el baby te voy a llevar conmigo sana baby te vas a ver yo me estoy quejando de que el arby el trailer que quiero vale 40 mil dólares ahora déjenme les enseño una madre de estas a ver cuánto vale esto es lo que compra la gente que de verdad tiene dinero ok vamos a ver tienen las luces apagadas no sé si debería estar aquí adentro está muy oscuro este voy a tener que ir a otro nada más quiero ver a su puta madre si ven el precio ahí 539 mil dólares 539 mil dólares vale medio millón déjenme ver uno que no tenga cerrada la puerta para ahí prendo la lámpara ahorita para enseñar los de adentro como están es que esto es para que los enseñes tienes que ir a traer este a uno de los vatos que trabajan aquí para que te lo vengan a enseñar ok este está abierto déjenme prender ok fíjense tiene una sala aquí una sala aquí sala comedor la cocina un closet gigantesco ok o no es el baño es un baño porque estoy seguro que este tiene dos baños ok este es un medio baño se le llama el refrigerador es de doble puerta como de casa cama king size su televisión aquí este es el baño completo fíjense de qué tamaño está el baño tiene closet el baño ok la taza para que te bañes el tamaño del lavabo closet wow va a estar chingón tener este medio millón de dólares ahí no más este guardado se da 532 mil dólares vámonos a la chingada aquí porque me va a dar depresión si si deja billete el negocio de vender este casa rodantes fíjense la colección de carros que tienen aquí el camaro z28 el boss mustang chulada esta madre creo que están en arriba de medio millón de dólares el Ford GT una chingonería este está igual de chingón que el Ford GT el Corvette C8 ese no sé cual sea wow que chulado